Uy, 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 ya perdiste, Grace. Cuidado, sobrina, ese mejor amigo es cosa seria. En su última temporada... Me equivoqué con Joel, Fer. Tú y él son tal para cual, Fer. ¿Qué? Ay, Fer, tienes que volver con él. Acercándose a su gran final... Señora Chara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se encuentra Joel? Cada vez más emocionante... Este es el gran día. La justicia tarda, pero llega. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América. Juntémonos más.